Con condiciones de inestabilidad, cielo nublado, estos chubascos continúan, hay 19 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey y si acaso estaremos alcanzando 21 o 22 grados con precipitaciones a lo largo de la jornada. Quédense en Telediario, le tenemos más información. Universidad Metropolitana ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo contenta de acompañarlos iniciando semana con ustedes aquí en Telediario y lista con los detalles meteorológicos que nos brindan la naturaleza a este inicio de semana en la ciudad. Todavía seguimos bajo este mal tiempo, cielo nublado, panoramas de inestabilidad y esto ya se lo veníamos anticipando, la temperatura máxima si acaso esta tarde en los 21 grados, el cielo nublado con llovizna ocasional y un ambiente fresco, este panorama de precipitaciones en un 60% y por la noche los valores bajan hasta los 19 grados, cielo nublado, chubascos, ambiente fresco y esta lluvia hasta en un 80% para que lo consideren. ¿Cómo viene el panorama el resto de esta semana? Todavía este martes muy temprano, cielo mayormente nublado y algunos chubascos va mejorando poco a poco a partir del miércoles y también los valores van aumentando, 24 grados el miércoles, cielo soleado, jueves con 27, 32, este próximo viernes también estaremos hablando ya de abundante sol y el siguiente sábado cielo parcialmente soleado y viento 20 con 35 los valores que se estarán registrando. Es el reporte del tiempo pero antes de despedirme les cuento que Cats, el clásico original de Broadway llega a Show Center Complex directo desde Nueva York. Este Día del Niño tus hijos quedarán sorprendidos con las coreografías y los vestuarios espectaculares. Cats es el evento musical del año y es para toda la familia. Un callejón mágico donde el glamour de Grisabella, la astucia de Macavity y la nobleza de Victoria brillarán bajo la luz de la luna en el Jellicle Ball. No te pierdas, Center Complex, otro nivel de entretenimiento. No te pierdas.